¡Ay, mi moneta, te va bailando! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay, mi moneta, te va bailando! ¡Ay, mi moneta, te va bailando! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay, mi moneta, te va bailando! ¡Ay, mi moneta, te va bailando! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay, mi moneta! ¡Ay! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!